Hola, mi nombre es Dave Castaldo y quiero contarte por qué apoyas a Shepard. Hoy voy a hablarte de una de las especies más maravillosas que habitan los océanos, los tiburones. Estas criaturas magníficas sobrevivieron millones de años en este planeta, pero ahora corren peligro de desaparecer para siempre. Cada año, 100 millones de tiburones son brutalmente asesinados por las mafias pesqueras que trafican sus aletas. Son más de 11.000 cada hora. ¡Es una locura! En Argentina hay varias especies en peligro. La pesca de tiburones martillos y casones en las costas del país es un daño irreparable para el ecosistema. Necesitamos a los tiburones, mucho más de lo que ellos nos necesitan a nosotros. ¿Sabes qué? Si ese animal se extinguiera, no habría oxígeno. Esta masacre despiadada ya aniquiló el 90% de los tiburones del planeta. El daño es irrecuperable y la matanza tiene que terminar. Sea Shepherd es una organización ecologuista que interviene mediante la acción directa en defensa de las vacinas, tiburones, focas y delfines alrededor del mundo. Más de 30 años de trayectoria la convirtieron a la organización más agresiva, activa y eficaz. Lo que necesitamos son acciones reales que defiendan nuestro ecosistema marino, el 70% del planeta que habitamos. Informate de esta y otras campañas ingresando a www.seashefford-arg.com.ar O comunicate via mail a argentina.seashefford.org Desde Suecia, soy Dave Castaldo, apoyando a Seashefford. Por los océanos y por nosotros. ¡Gracias!